Hoy estoy contento, creo que después de dos años hemos llegado al final de nuestro camino el camino a encontrar la herramienta perfecta para crear clusters de Kubernetes en producción en cualquier lado, de una forma estable, automatizada y segura creo que esta es muchachos y muchachas por supuesto creo que esta es la herramienta, esta herramienta se llama Rancher no estoy seguro todavía, me siento raro porque creo que hemos encontrado esta herramienta que es perfecta tal vez estoy muy contento, la verdad que funciona muy bien, la he estado probando por un tiempo no quería hacerlo después de haberlo probado por 10 minutos, quería asegurarme de que funcione bien quería probar varias cosas, todo el tiempo todo el mundo me ha estado recomendando a Rancher que lo pruebe y la verdad que no tenía el tiempo para probarlo bien, ya que muchas de las herramientas que yo muestro en este canal son herramientas que usamos en el trabajo, entonces tengo la suficiente experiencia como para sentirme cómodo y hacer un video de eso, con Rancher no me sentía cómodo, ya que como dije no lo usamos en la empresa si nosotros tenemos nuestro método con Amazon, donde creamos nuestras máquinas virtuales con User Data y con Terraform, creamos los Worker y todo eso, nos funciona bien, no es perfecto, sabemos que no es la mejor forma pero como en ese momento todavía no estaba la solución perfecta, usamos eso y migrar a otra opción no tiene mucho sentido, entonces por eso seguimos usando ese método, pero yo creo que esta herramienta es indiscutiblemente la mejor para crear un clúster de producción en cualquier proveedor y esa es la clave antes como dije, Rancher solamente permitía, si no me equivoco, crear clústers en producción usando data centers como Google o Amazon lo que vos hacías era lanzabas un rancher no regulado, obviamente con Docker y le pasabas el usuario de contraseña de Google, o sea o las keys, y se conectaba a eso y te creaba todo pero lo que tiene Rancher de bueno es que lo único que necesitas para poder correr Rancher en tu clúster es tener máquinas que tengan Docker instalado nada más, es lo único que necesitas ¿esto qué quiere decir? que puedes correr Rancher, puedes crear un clúster de Kubernetes en cualquier proveedor incluido AppCloud, que nuevamente es el sponsor de este video En el video de hoy estoy usando AppCloud, una compañía de hosting de servidores cloud que ofrece los servers más rápidos del mundo Impresionante Tienen un panel de control fácil de usar pero a la vez muy poderoso también tienen una API, o API, que puedes usar para automatizar todo como el pelado manda todos los servers usan una tecnología de storage creada por AppCloud que se llama Max IOPS esta tecnología te permite usar storage más rápido que los SCDs acá vemos cómo se compara con otros proveedores probá AppCloud gratis, usando el código pelado25 recibí 25 dólares de crédito a regalo al crearte la cuenta también puedes hacer esto haciendo click en el link que está en la descripción entonces como dije recién lo único que necesitas para poder correr Rancher es una máquina que tenga Docker instalado, nada más yo ya lancé una máquina, un servidor en AppCloud que nuevamente lo puedes correr en cualquier proveedor y corrí Rancher, lo único que tengo en este servidor es un Docker Compose que tiene un Nginx Proxy, Let's Encrypt y Rancher por aquí lo tengo con Nginx Proxy y Let's Encrypt para que me cree el certificado y pueda manejarlo bien nada más, es lo único que tengo y fíjate que acá lo único que tengo acá en Rancher es solamente con las variables de entorno para los virtual hosts pero nada más, no tengo nada raro instalado, obviamente esto lo voy a poner en la descripción para que lo puedan correr en cualquier lado y mi dominio apunta a ese IP, entonces yo ahora puedo entrar a mi dominio y veo mi Rancher acá lo primero que hice fue agregar un driver para que el Rancher se pueda conectar a AppCloud nuevamente lo único que necesitas tener es que máquinas que tengan Docker instalado así que lo único que hace esto, que lo voy a poner en la descripción si lo quieren hacer pero no hace falta que lo muestre en el video, lo único que hace es darle una interfaz a Rancher para que se conecte a AppCloud por medio de tus usuarios y contraseña de la API, las API Keys y la API Password y le pasas un driver de Docker Machine para que cree una instancia y le instale Docker yo voy a hablar de lo que es Docker Machine en algún otro video pero básicamente lo único que hace es crear una máquina con Docker instalado nada más, entonces ya Rancher ya se puede conectar a tu proveedor, en este caso a AppCloud para crear tus servidores entonces lo único que tienes que hacer es poner agregar clúster, elegís el proveedor, fíjate que me sale Amazon Azure DigitalOcean esos ya vienen como precargados en Rancher, pero yo acá yo cargué AppCloud, entonces elegís el proveedor también te permite conectarte a proveedores de Kubernetes, o sea aquellos proveedores que ya te brindan un clúster de Kubernetes instalado o sea no instancias sino el clúster ya funcionando, también te puedes conectar ahí pero en nuestro caso nos vamos a conectar a nuestro proveedor AppCloud, obviamente le pones el nombre, vamos a ponerle prueba 2 y fíjate que acá tenés varias opciones, te pide el nombre, si lo vamos a poner prueba 2 eso es un prefijo que le va a poner el nombre a la instancia, en realidad no tiene nada importante simplemente el prefijo que le va a poner a la instancia acá elegís el template, el template básicamente es el tamaño de la instancia entonces vos podés crear diferentes templates para decir por ejemplo que los controladores tengan 4 GB de RAM y los workers tengan 8 o al revés, entonces vos creas diferentes templates yo acá solamente creo un solo template que se llama default y voy a poner todos los servidores van a ser exactamente iguales obviamente elegís cuántos querés y acá a la derecha podés elegir qué tipo de nodos van a ser fíjate que por defecto no tenés ninguno seleccionado pero podés elegir etcd, control plane el control plane es el API server, el scheduler y el controller de Kubernetes y worker yo si quiero puedo crear un clúster con una sola instancia que corra todo y si no lo que puedo hacer es agregar otro tipo de nodos, entonces vamos a separarlos vamos a hacer por ejemplo un etcd, vamos a hacer prueba 2 controllers y vamos a hacer prueba 2 worker entonces acá a la derecha podés elegir qué tipo de nodos van a ser los etcd solamente van a ser nodos etcd, los controllers solamente van a ser control plane y los workers van a ser workers de esa forma separar las tareas de cada instancia entonces tenés instancias que están dedicadas simplemente a etcd, instancias que están dedicadas simplemente a controladores e instancias que están dedicadas exclusivamente a workers obviamente podés tener diferentes cantidades de cada una de ellas ponerle que queremos 3 controladores, queremos 2 workers y fíjate que etcd te obliga sí o sí a que uses una buena práctica que es tener un número impar de esa forma te aseguras que hay quorum si uno no hace caso para que se hablen entre ellos bien y pueda haber quorum o sea que si tenés 3 y uno se queda atrás estos dos, los dos que quedan deciden cuál es la verdad digamos entonces no hay split brain bueno acá abajo elegís la versión de kubernetes, vamos a elegir la 1.16 porque quiero mostrarles cómo funcionan los upgrades acá podés elegir un par de cosas más, lo vamos a dejar por defecto y le das create entonces eso lo que va a hacer es conectarse a la API en mi caso de AppCloud y pedirle servidores en esos servidores le va a instalar Locker y después se va a conectar con ellos y le va a correr los agentes de Rancher para que se deploye todo mientras se crea eso tarda obviamente varios minutos porque tiene que levantar instancias crear, instalar Docker, levantar todo mientras se hace eso les voy a mostrar como tengo mi prueba 1 funcionando en mi cluster este que ya lo creé antes fíjate que ya tenés como de una ya tenés como un pequeño panel de administración donde tenés monitoreo y te muestra un par de gráficos con la memoria y el uso de CPU y todo eso yo acá tengo instalado ya la feature de monitoreo eso lo que hace es básicamente deployar Prometheus con Grafana dentro de tu cluster y lo hace con un clic ahora te lo voy a mostrar en el otro cluster que todavía no lo tiene pero es hacerle un clic nada más porque lo único que hace eso de nuevo es correr contenedores Docker y fíjate que automáticamente ya como ya tengo ese monitoreo instalado tengo Grafana también instalado entonces le puedo hacer por ejemplo clic acá donde dice TCD le hago clic y me abre un Grafana que está corriendo dentro de ese cluster y acá tengo gráficos de Grafana y puedo ver un Grafana con Prometheus y todo y esto fue solo con un clic nada más acá yo ya tengo mis métricas de cluster puedo hacerle clic y de nuevo tengo muchas métricas que ya me los da gratis gracias a que se instala todo eso y fíjate que esos dashboards ya los tiene creados tampoco yo tuve que hacer nada simplemente le toco un botón que diga dame monitoreo obviamente acá tenés KubeCTL y te lanzo una consola donde puedo hacer KubeCTL Get Notes por ejemplo te voy a mostrar los nodos y obviamente también te puedes descargar el KubeConfig File para correrlo en tu máquina no tiene nada de especial quería mencionar que también tiene otras cosas que están muy buenas por ejemplo puedes manejar usuarios de forma generalizada con todos los clusters acá mismo cuando te vas a member agregas un nuevo usuario y eso se va a replicar entre todos los clusters o sea que es fácil quitar o agregar permisos cuando una persona entra o se va de la empresa otra cosa muy buena que tiene ya que tenemos monitoreo en nuestros clusters puedes crear alertas acá mismo en Rancher para que te alertes si hay algún problema todas estas cosas que ya son un poco más avanzadas las vamos a ver en un par de videos más adelante donde vamos a ir más profundo esto es como una introducción de lo que es Rancher pero les estoy contando las cosas que puedes hacer también tiene manejo de paquetes usa Helm entonces puedes por ejemplo si querés voy y quiero un Istio o quiero ingres o quiero lo que sea puedes ir a donde dice Apps acá tocas Launch y ahí elegís miles de cosas que ya vienen hechas de nuevo usa Helm esto así que simplemente elegís lo que vos querés y te lo instala en tu cluster solo por un lado me río y me pongo contento porque es lo fácil que es esto nuevamente volvemos a lo mismo mira lo que estamos haciendo con un par de clics nada más es impresionante bueno si vamos a nuestro cluster que todavía se está creando fíjate que ya nos aparecen todos los nodos ya tienen las IPs se está registrando ahí a la derecha nos dice el rol que está corriendo y fíjate que nuevamente desde acá podemos crear más instancias o sacar instancias dependiendo de lo que queramos hacer fíjate que acá tenemos tres controladores digamos que por alguna razón quiero bajar uno de ellos simplemente toco acá donde dice tres le pongo un menos uno de ellos se va a remover fíjate que dice removing y esa instancia simplemente se va a destruir de nuestro proveedor solo esto lo va a manejar todo Ranger yo no tengo que ir y matar la instancia después si me olvidé de algo y lo que más me sorprende es cómo este CD te permite escalar tan fácil acá simplemente si quiero más nodos de TCD simplemente hago un más o menos ahí y automáticamente nuevamente se va a conectar al proveedor va a crear las instancias va a deployar Docker y va automáticamente manejar el clúster con los miembros y se va a conectar solo solo todo solo todo manejado desde acá Rancher también tiene una interfaz por CLI por línea de comandos donde puedes hacer obviamente todo lo que estás haciendo acá lo vamos a ver en vídeo más avanzado pero pensar en las cosas que ya puedes ir haciendo tiene una API también donde le puedes pegar y hacer cosas entonces imagínate las posibilidades puedes hacer todo con esto podrías hacer por ejemplo un Jenkins que crea un clúster que deploye código y que te ponga el link en tu pull request y después se destruya al otro día no sé, pues hacen miles de cosas, es impresionante bueno ya tenemos nuestro clúster activo y fíjate que acá tenemos esa pantalla de monitoreo que es bastante simple fíjate que acá no tiene ni Grafana ni Prometheus pero si queremos agregarlo simplemente le hacemos clic donde dice Enable Monitoring to See Live Metrics le haces clic ahí, le das Enable y automáticamente va a correr e instalar Prometheus en tu clúster junto con Grafana como dije recién va a tardar unos minutos y una vez que termine va a mostrarnos la interfaz que les estaba mostrando recién supongamos que queremos actualizar nuestra versión de Kubernetes bueno es muy simple simplemente te vas a Cluster pones acá donde dice Editar fíjate que acá la versión dice 1.16, bueno nos pasamos a la 1.17 dato de vital importancia, no te permite ir para atrás, solamente te permite ir para adelante le das Guardar y te dice ahí, el clúster está actualizándose en este momento fíjate que ya me instaló Prometheus, si le hago clic acá tengo el Grafana funcionando y obviamente voy a tener prácticamente nada de métricas porque acaba de iniciar pero en unos minutos ya debería empezar a tener las métricas bueno nuestro Cluster se está actualizando, si vamos nuevamente a donde dice No 2 vamos a la versión, todavía está en la 1.16 entonces lo que va a hacer ahora es actualizar primero los controladores lo va a pasar a la 1.17, como todo esto está corriendo sobre Docker lo único que hace es reemplazar los contenedores que están corriendo ahí por la nueva versión y después lo mismo con todos los workers y etc. bueno esto es prácticamente perfecto no creo que haya cosas muy importantes que estén fuera, si hay cosas que están fuera por ejemplo no puedes actualizar la distribución de Linux desde acá entonces tienes que manejarlo por afuera pero bueno si vamos al caso no hay ningún servicio que haga eso o sea que también los tendría que estar manejando por afuera o sea que no te va a cubrir todos los casos, si hay cosas que las vas a tener que hacer por afuera todavía pero estoy seguro que es muy fácil hacer que agarres un nodo, si lo actualices y lo conectes con Rancher sin pedirle a Rancher que lo cree primero entienden lo que quiero decir lo que podría hacer también es crear un template nuevo, si que tenga la nueva versión y modificar el pool para que uses ese nuevo template y te reemplice los nodos o sea prácticamente puedes hacer todo desde acá creo que esto no hay vuelta que darle y es lo mejor que hay es realmente lo mejor que hay para crear clúster en Kubernetes no puedo recomendar nada más, no puedo recomendar otra opción desde ahora en adelante no puedo decir che usen esto para clúster en Kubernetes incluso en Bare Metal solamente tienes que instalar Docker y unirlo al clúster vamos a verlo más adelante cómo hacer esas cosas pero se puede puedes agarrar clúster existente y hacer que Rancher los empiece a controlar no puedo recomendar otra cosa esta es la solución definitiva para correr clúster en producción manejado por vos así que bueno, eso fue todo por hoy espero que hayas aprendido alguno, suscríbete para más videos dale, monto si te gustó dale, no me gusta d a la cámara si en lugar de ser Rancher usas Dockerswam si, hoy vamos a aprender a Dockerswam te estas escuchando bien y vas y pagas el el enterprise de Docker y y vienen y quieres ir a la docker con y te la cancelan porque no tiene nadie, nadie tiene Docker Enterprise le falla el negocio ganó Kubernetes nos vemos ¡Gracias!